Bienvenidos amigos y amigas a Biografía Animal, hoy les presento al pez luna o llamado Mola Mola. Es un pez pelágico tetraondontiforme de la familia moline. Es el pez óseo más pesado del mundo, con una media de mil kilogramos de peso y con ejemplares que alcanza más de 3 metros de longitud y superan las 2 toneladas. Es una especie cosmopolita que habita en aguas tropicales y templadas a lo largo de todo el planeta. Tiene el cuerpo aplastado lateralmente y cuando extiende sus aletas dorsales y ventrales, el pez es tan largo como alto. Se alimentan principalmente de varios tipos de soplantor gelatinosos como las medusas, de las que consumen grandes cantidades para poder desarrollarse y mantener su gran tamaño, pues que es una dieta pobre en nutrientes. Las hembras de esta especie pueden producir hasta 300 millones de huevos, más que cualquier otro vertebrado conocido. Los alevíes del pez luna parecen pequeños peces globos con grandes aletas pectorales, una aleta caudal y espinas corporales que no tienen los ejemplares adultos. Los ejemplares adultos son vulnerables a pocos depredadores naturales, pero es presa de leones marinos, orcas y tiburones. Entre los humanos, su carne está considerada como una exquisitez o a algunas partes del mundo, como Japón, Corea y Taiwán, pero la venta de su carne está prohibida en la Unión Europea. A menudo estos peces quedan accidentalmente atrapados en redes de pesca y también pueden dañarse o morir debido a encuentros con desechos flotantes como bolsas de plástico. El pez luna es miembro del orden de los tetrodontiformes, que también incluye a los peces globos, los peces erizos y las tijas, por lo que comparten muchos de los rasgos comunes a los miembros de este orden. Originalmente fue descrito como tetrandón mola dentro del género de los peces globos tetrandón, pero posteriormente fueron clasificados dentro de su propio género mola, que incluye dos especies mola-mola, es la especie tipo de este género. El pez luna tiene varios sinónimos binominales obsoletos, e inicialmente fue descrito como tetrandón mola-lineo en 1758, baseónimo, dentro del género del pez globo tetrandón, pero posteriormente fue clasificado dentro de su propio género mola, que incluye dos especies, mola-ramsayi y el propio mola-mola, el pez luna es la especie tipo de este género. Bueno amigos, esto es todo, nos vemos hasta la próxima.